Urgente, ex ministra de agricultura Cecilia López denuncia advertencias para que se vaya del país o si no, puede pasarle algo. La ex ministra de agricultura Cecilia López vive días tormentosos. Desde su salida del gobierno Petro ha venido enfrentando serios problemas de seguridad. Semana la contactó este viernes. En los últimos dos días ha recibido dos advertencias de que me vaya al país. No logro entender por qué, reveló. Las personas que contactaron a las funcionarias le habrían dado argumentos de peso para que salga de Colombia como la única manera de proteger su integridad física. Me dijeron que mi inseguridad está en riesgo grave, hasta el punto de que me recomiendan que debo irme del país, señaló la ex funcionaria. Tan pronto dejó el gobierno Petro, López viajó al exterior y hace pocos días regresó y encontró que le habían retirado todo su esquema de seguridad. Sin embargo, ya su esquema fue restituido por la Unidad Nacional de Protección, UNP. En el Ministerio de Agricultura, presidido por Jennifer Mujica, hay funcionarios petristas radicales que vienen promoviendo un hostigamiento contra López, incluso desde que estaba en el cargo. Hasta ahora, a pesar de la gravedad de la información recibida, Cecilia López asegura que no está pensando en irse al país. López alertó por su esquema de seguridad. A la administración le habría notificado la suspensión de su esquema de seguridad cuando llegó a Estados Unidos. López había solicitado a la Unidad Nacional de Protección que le adelantaran un estudio de riesgo y se definiera su protección. Cuando llegó procedente a Estados Unidos, se encontró con la sorpresa de que no contaba con su esquema de seguridad. Las funcionarias del gobierno redactó un documento que hizo llegar a la UNP. Para mi sorpresa y total angustia, encuentro a mi arribo al aeropuerto Dorado que no cuento con el apoyo de ningún vehículo, circunstancia que no me fue informada y, por lo tanto, no me permitió tomar medidas diferentes a pedirle a mi familia que me recogiera. A partir de ese momento, y han transcurrido los días, no he contado con la seguridad a la cual, según la ley, tengo derecho. Como necesariamente debo realizar algunas diligencias sin la protección requerida, dado mi alto nivel de riesgo, los hago a ustedes. El Ministerio de Agricultura y UNP es responsable de cualquier hecho que atente contra mi persona, afirmó. Uno de sus hijos tuvo que recogerla en una camioneta blindada y llevarla hasta su apartamento, según le contó ella a la revista Semana. Este medio estableció que la Unidad Nacional de Protección se comunicó directamente con López y le ofreció un esquema de seguridad precario, según contó López. Dije que no a lo que me propusieron. Estoy esperando la nueva respuesta, afirmó. Ella, visiblemente preocupada, le solicitó que le adelantaran una revisión de riesgo y bajo ese criterio le establecieran un esquema de seguridad más complejo y ajustado a su realidad. Cecilia López ya completa varios días sin seguridad y su hijo le ha cedido una camioneta blindada, al menos para que se desplace porque ella, según le contó este medio, sigue trabajando en su centro de pensamiento. La cuenta oficial de Twitter de la ONP informó, la ex ministra salió del país a regresar al Ministerio de Agricultura, no le entregó los vehículos del esquema. La Unidad Nacional de Protección no estuvo de esa contingencia. Hoy, conversando con el ministerio y las funcionarias, se resolverá el impasse. La ONP dejó claro que los ex ministros, de acuerdo con la norma, disponen de 90 días para la finalización y ajustes de medida, pero en ningún caso queda sin protección. La Unidad Nacional de Protección informará de manera oportuna a las ministras de la nueva situación recomendada por el Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendación de Medidas Terrenas. Está adscrito al Ministerio de Interior. López sigue preocupada por su seguridad, especialmente luego de las nuevas amenazas en su contra. Con las manifestaciones negativas sobre mi gestión por parte de algunos funcionarios del gobierno, requiero un nuevo estudio de seguridad, porque me temo que mi nivel de riesgo pueda verse elevado. Adicionalmente, por la forma como se produjo mi retiro, no he tenido la posibilidad de adecuar mi cotidianidad de manera inmediata. Además, porque contaba con que se cumpliera por parte del gobierno con las medidas de protección a las cuales tengo derecho como ex ministra de Estado. Aseguro la ex ministra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!